¡Hey! ¡Buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos al canal! Aquí IndieGamer y voy a echar una partida con Tristana AD Carry, ¿vale? Tristanita, entrenadora de dragones Y bueno, parece que van a hacer un invade, así que vamos corriendo para allá Vale, me pillan un poquito desprevenido, ajustando el audio y demás, espero que se escuche Vale, yo creo que sí que se escucha perfectamente Y bueno, pues todo correcto, genial Pues nada, vamos a la partida a ver qué tal sale Bueno, hace mucho tiempo que no llevo a Tristanita y hace mucho tiempo que no juego al LOL Así que nada, voy a poner aquí los dos AD Carry en primer lugar Después voy a poner a mi support y al support de ellos, que parece Sen Vale, en medio voy a poner a Yasuo y a Luz Y jungla, jungla y top, top, ¿vale? De top tenemos a Akalix contra Alistar Vamos a ver qué tal se da la cosa Me voy a subir primero, bueno, la bomba, con Tristana no hay duda Yo creo que es la bomba lo primero que hay que subir siempre y maximizar Las demás habilidades, bueno, pues la segunda si acaso un puntito en la W Por si hay algún gante en plano o algo Aunque bueno, que en el caso de Lee Sin puede ser posible Y nada, con Tristanita jugar muy seguro Donde mandamos es en la fase de late game Y por eso quizás no se juegue tanto, porque claro Vamos a darle un par de toques Intentar que se coma un par de golpes más Perfecto Muy buena ese support adelantándose a la línea Ah, y no me acordaba de la W, no pasa nada Este para ti, te lo dejo No va a llegar Voy a intentar joderle con el escudo Pero en cuanto seamos nivel 2 le doy caña Buena, buena, buena Ay, que pena la velocidad Pero si ha comido un golpe más Perfecto Bueno, hay que tener mucho cuidado Con el otro campeón Hay que saber muy bien los momentos en los que entrarle A Jim, pero si lo hacemos bien Tenemos muchas posibilidades Incluso ahora en fase de línea Por ejemplo, ahora es un buen momento para tocarle Bueno, y ahora voy a intentar farmear un poquito Lo que pasa es que con Tristana es muy fácil que os puse la línea sin querer Los buenos AD Carriage farmean con Tristana sin pusear la línea Es muy importante Porque a Tristana no le conviene para nada pusear la línea Para nada No es que tenga un rango muy... Vale, no puedo Ahora sí puedo escaparme Vale, que lo gasten todo Vale, vale Vale Debería morir Perfecto Ay, si no tengo la... No Es que hay mucho... No Los Minions Los Minions Los Minions No puede ser muchos Minions Pero bueno, no pasa nada Nos llevamos el Padón Que nos va a venir muy bien Creo que sí es Minions Vale Bueno, 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 bueno Pues no ha salido mal la jugada Porque me llevo el Padón calentito Y la fase de línea Pues mira Lo llevo mucho mejor Y bueno No tenía... Si tuviera mana me hubiera escapado Pero no tenía mana para darle el salto Una cosa buena que tiene la nueva Tristana Que no es nueva Sino que ya tiene un tiempo... Lleva un tiempo así Es que el meter todas las cargas de la bomba Resetea el salto No hace falta matar al campeón Y eso lo sabe muy poca gente Y es importante Puedes meterle todas las cargas Si te posicionas bien Puedes meterle todas las cargas De una manera mucho más segura Vale Sin necesidad de... Vale, ya podemos farmear sin problemas Perfecto Podemos meterle las cargas Y ahora hay que tener cuidado con el rojo Lo único malo es que no sé cómo funciona el nuevo Sein No Vale, perfecto A ver si podemos aguantar un poquito los minions Ahora me cura Nautilius Y es un primor Vamos muy bien Podría tocarle un poquito más Ahora tengo la bomba a nivel 2 Pues podría... Y puedo tocar un poquito ahora cuando se acerque Ahí se ha acercado el minion Ahí lo he hecho mal Lo he hecho mal Vale, a ver 5 segundos Yo creo que lo han visto Cambiamos el focus Buena, 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 buena No hace falta, no hace falta Muy buena Bueno Hemos forzado flash también a Jinx Perfecto Hay muchos minions ahí Jodiendo Vale, el grandecillo se lo doy a él Cuidado Perfecto Genial, genial No hay que gastar el salto por si viene en jungla Pero esto nos viene muy, pero que muy bien Mira, Nautilio va a ayudar a... Pensaba que pasaba algo Perfecto, además El Lee Sin es español Y si se lo está diciendo a luz Es porque será pre-made Podemos ir Podemos ir De momento prefiero ir con el pico Y ahora con un algo de velocidad de ataque Y vamos muy bien Nautilio sabe lo que hace Se nota que es un support Quizás sea un main support Pero se nota muchísimo La línea de bots Los buenos AD Carry En realidad saben Que la línea de bots La decide el support No la decide los AD Carries Si los dos AD Carries juegan con cabeza Es muy difícil que uno o el otro venzan Quien decide realmente la línea de bots Es el support Y luego Quien decide en las team fights Por supuesto En light game En los posicionamientos Y todo eso Será culpa del AD Carry Pero en lo que es la fase de línea Os digo que Si los dos farmean correctamente Y tal Quien decide es el Por supuesto que es el El support Uy, va a intentar tirarse Se va ahora por Ay, no tenía que haberlo hecho Nunca le tiréis la bomba al support Es gastar maná por gastar maná Y limpiáis mejor con la bomba Vale, esperamos Perfecto Y ya le damos caña Wow, hemos farmeado todo el grupo Prácticamente Ahora lo que vamos a hacer Un poquito es pusear Nos adelantamos Nos adelantamos Es muy tanky Es muy tanky Nos comemos el daño Y no pasa nada No pasa nada No ha salido mal Saben que no está Ahora mismo Hostia El señor del trueno Puto daño El señor del trueno No lo esperaba Estaba esperando Para tirar el Fear Y no esperaba tanto daño La verdad Joder Eso que la han nerfeado Un poquito Pero uff ¿Quién tiene ese? O sea Jim con el señor del trueno A mí me ha metido muchísimo Es un daño que no esperaba Y bueno No hay que confiarse Tristana ahora mismo Hasta que no tenga el crítico Y la velocidad de ataque Que necesita Pues no va mucho Muy allá Y lo que voy a entrar Es por aquí ¿Vale? Por esta parte Bueno Si se acerca Vamos a ver Si se acerca Joder Puto Que poco ha faltado Que poco ha faltado Me ha salvado por el Shen Si no llega a estar el Shen Ahí muere Lo he tirado todo Por intentar Puto Puto Bueno También limpia Y el Jungla está arriba Como tanquea El Shen Tanquea muchísimo Vamos a intentar Meterle Este grupo Tanquea muchísimo Ese Shen Vale Vamos a intentar Y a liarla O no No sé si nos va a dar tiempo Si es Se la liamos Se la liamos Se la liamos Hay que saber muy bien Ir a donde Y a donde tenemos que ir Y perfecto Ya tenemos Fervor Poco a poco Tristana Es de late game Se va formando Poco a poco Menos mal Cambio de rotación Es muchas veces Muy bueno Hacer cambio Y si ves que No vas a hacer mucho Y mira A ellos no les ha dado tiempo A pusear la línea Y ya está por aquí Nuestro jungla Perfecto Ahí lo hemos hecho Muy bien Además que Yasuo Contea mucho A Luz Es normal Que Luz Vaya a 1-4 Bueno Luz Ahora Está bien Porque le metieron El eco de Luden Y se mantiene Pero hay otros Submit Que lo pasan Muy mal Con este nuevo Meta Zigg No verás a ninguno Xerath Tampoco Es que son Supers que a mi Me encantan Malo Malo Mal asunto Mal asunto Si os fijáis No he entrado Mucho más A la batalla Porque sabía Que no Que no íbamos A ganar Lixin Se escapaba Con mucha facilidad Para comerse El daño Es muy difícil Que se coma El daño De De la E Y se quede ahí Lixin Tiene mucha facilidad Es para escaparse Demasiada movilidad Diría yo Y ahora estoy solo Así que tengo que jugar Con cuidado Vale Ese sem Nada más Por el town Pues me joderá Muchísimo Saben que no está Mi support Ahora mismo Y saben que La puedo liar Ahora mismo De hecho Lo mejor Es que puedo hacer Ahora Ishamid Porque aquí Me puedo hacer Doble Triple Y lo que quiera Vale Perfecto Atento a todos Podemos tirar torre Pero yo prefiero Defender mi torre No Perfecto Bueno No pasa nada No pasa nada Ese mid Teoríamos haberlo cogido Pero bueno Hemos ganado La muerte De Shin Así que ha sido Word Y bueno Esta torre La vamos a tirar ¿Eh? Como estamos ¿Eh? Lo partimos Bueno Pues el carry Y yo Estamos alimentados Perfecto Perfecto Hemos tirado Esta línea Lee Shin Irá a comprobar No me he podido Escapar a tiempo Bueno Quito Todas las trampas Y ahí Poco voy a hacer ¿Eh? Al mismo Tengo que farmear Me compro Filo Infinito Y si estamos Atentos Podemos Hacer la partida Lo bueno Que tiene Tristana Es que Es de esos carries Que la fallas Cometes un fallo En posicionamiento Y tal Pues no No es muy grave De todas formas Yo ya estoy acostumbrado A jugar Con Por ejemplo Con jugadores Que no tienen apenas Posicionamiento Escapatoria Muere Vale Vale No No podía hacer nada Ahí Me he tirado Para el supo Porque sabía Que no me iba a escapar No Ahí no sabía yo Que no me iba a escapar Pero bueno Nada 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 Cañón de fuego rápido Yo creo que Para Tristana Es lo mejor Aunque Perbor No está nada mal Lo Lo buffearon Es que Con esto Aprovechas El rango Que tiene Pero con esto También aprovechas El bur De área Voy a usar Puñal de Stakis Porque contra Yasuo Y todo eso Viene incluso mejor Y se han hecho dragón Ese Alistar Tiene que pusear Más top Van a por Ahí no puedo hacer mucho Van a intentar tirar La línea De bot Voy a dejar Vale Se ha ido Aquí Estamos perdiendo El tiempo Vamos para allá Vamos a ver Si me han visto Van a intentar Hacerme bajo torre Es que Es que era obvio Es que era obvio De todas formas No sé No sé por qué Si no Es el Ixin Como se nota Los campeones Que están OP Y cuáles no Ahí lo he hecho yo Un poquito mal No sé Pensaba que me iba a dar tiempo Pero han llegado Muy rápido Para que veáis Que un carry Fideado No puede hacer nada En una partida Os lo digo Como la cague Sin posicionamiento Y tal No puede hacer nada Es lo malo De los carries Da igual Lo mucho que te fidees Por eso es mucho mejor Para solo Q Siempre es mejor Usar un jungla Un mid Asesino Un top Estamos en los metas De los full tank Y de los asesinos Por mucho que sea La temporada De los ad carry Rios Hace cosas muy raras Con los ad carry Les dicen que los van a buffar Pero luego los nerfean Y total Estamos en una época Donde hay mucha movilidad Demasiada Y eso perjudica muchísimo A los ad carry O les aumenta el rango A todos los ad carry Que creo que deberían De aumentarles el rango A todos Aquí estoy En peligro Y por supuesto Es una trampa Pero bueno Vamos a pusear Armit Y vengo a ayudar Amigos Que yo soy El maestro Puseando Esto lo vamos a tirar Ya que os habéis Empeñado en Esto lo tiramos En nada ¿Veis? Y ya tenemos las habilidades En 10 segundos Listo para la siguiente Trimfight Siguiente torreta Está golpeando a mí Hora de irse Venga por mí ¿Eh? Qué focus Vale, vale, vale Vámonos Porque de aquí viene Akali Buah Genial Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Por cierto Ese shen Aguantaba Lo que no estaba escrito Y la siguiente torre También la tiramos Perfecto Menos mal Que ha bajado Alistar Ahí Lo podemos dar A la torre Bueno 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 Bien Bien No está mal No está mal No está Nada mal Nos vamos bien lejos Por si acaso Porque me van a hacer Un focus A partir de ahora Siempre que Hacáis algo Que estéis un poco Llevando a la partida Y si sois Karrimax todavía Van a ir por nosotros A muerte Pero a muerte Bueno Se han rendido Ojo Es que pronto ¿No? Pues mirad No No tenían por qué Rendirse No tenían por qué Por qué rendirse Para nada Veo el HUD Muy grande ¿No? Vale Vale Lo vamos a dejar Por aquí Espero que Que os haya gustado No veréis Veréis la pantalla En negro Y nada No me gusta dejar Esta partida Pero es que Las partidas Del LoL Son muy largas Y hacerme otra Pues son 20 minutos más Y como tengo que preparar Más vídeos Lo voy a dejar Por aquí ¿Vale? Espero que os guste Y que os haya gustado Y como ha sido corta Pues incluso mejor Para vosotros Eso es todo Si os ha gustado El gameplay Like Si no Dislike Y hasta el próximo vídeo